y y mencionar también la presencia por aquí de equipos como balón en equipos como youtube en el 2006 en el rey de calabia en el rey de calabia en el rey de calabia también el cinturón 2010, 2012 en Vuelta León y está por aquí en el rey de calabia seguro que va a tener un gran espectáculo en el diólogo como Pablo como Pablo León que también seguro que se va a abrir a las piezas tenemos también el más veterano Agustín Hichado que nos ha tomado por ahí bienvenido bienvenido el ayuntamiento de el más ahí está el corte de carrera contra José Quirín con el corte sin pinta todos ahí está el corte de carrera ¡Vamos! ¡Muy bienvenido! ¡Vamos! ¡Vamos! Un corte de carrera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!